Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos por fin a un nuevo video de este su canal Ya hacía falta un videote, se que he estado un poquito ausente Pero ya es momento de ponernos al corriente Y vean lo que les quiero mostrar Este paquete me lo envió Mattel Muchas muchas gracias Pero también le mando un agradecimiento muy muy especial a Carla Quien fue la persona encargada de mandarme este hermosísimo paquete Pero no solo eso, hubo todo un show Se fue por otro lado, no aparecía Muchas gracias Carla por hacerte cargo de todo esto Y hacer que llegara sano y salvo este hermoso paquete a mis manos Muchas gracias Mattel, como no Ahí está mis amigos, lo primero que me manda Mattel Espero que no sea lo último, esperemos que no Pero este paquete como ya se dieron cuenta es del 50 aniversario Aquí está el emblema que siempre ocupan mis miniaturas Y que están ocupando en todo lo que está saliendo por parte de Hot Wheels En todas las tarjetas, 50 años Hot Wheels Desde 1968 El paquete es completamente negro También en la parte de atrás, ya vieron, ahí está Vamos a abrirlo, ¿no? Para que chequen lo que tiene en su interior Esto se abre a las de acá Vean que bonito Oh sí, qué chulada Ahora sí mis amigos, con su permiso voy a agarrar esta cámara De lo contrario, no puedo captar todo lo bello de este set Hola Hot Gummies Hot Wheels está celebrando 50 años de inspirar a generaciones de niños A desafiar los límites de su imaginación Pero nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros fans Bien Con estos autos conmemorativos de aniversario queremos agradecerte el haber sido parte de estos 50 años Te invitamos a unirte a la celebración y a demostrarnos como enciendes tu espíritu de reto Hashtag Hot Wheels 50 Bien Con este ya lo he ocupado en Instagram y oh sí salen cosas buenas De este lado tenemos un sobrecito que lo vamos a dejar hasta el último Vámonos con las piezas Vean las cuatro piezas que incluye este bonito set Que afortunadamente, la verdad me siento muy muy afortunado Yo tengo estas cuatro colecciones Esta colección me la regaló mi cuate Beto Super Wheels Dos piezas de esta colección me las regaló Addy Toys Esta colección también me la regaló Addy Toys Pero ahorita les explico qué onda Porque esta pieza no es la que incluye esta caja Y la colección Samag me la regaló de cumpleaños también mi cuate Beto Super Wheels Como ustedes ya lo saben Esta colección Black and Gold Esta conformada por seis piezas y un Che Y son siete en total Aquí viene una pequeña tarjeta Los autos más icónicos de Hot Wheels Como el Bone Shaker Y el Twin Mill en una edición especial de Black and Gold Pero a mí me tocó el Roger Dodger Y no es queja, la verdad es un muy bonito coche Y toda la colección está muy muy genial Me encanta como vienen así divididos De este lado tengo uno especial de esta colección Favorites Que es la primera tanda Solamente llegó hasta el número cinco Pero la segunda viene hasta la número diez Como ya se dieron cuenta Me tocó la mejor pieza El 71 Datsun Bluebird 510 Wagon Y la tarjetita dice lo siguiente Esta colección incluye los autos favoritos de todos los tiempos de los coleccionistas Como el 56 Chevy o el 71 AMC Javelin Esta colección está muy muy ruda Como ya lo saben los videos de estas cuatro colecciones los tengo en el canal Así que pueden ir a echarles un ojo Y este de por acá pues ya lo vieron ustedes Hot Wheels Pero la parte de las réplicas Redline Incluye cinco autos con los gráficos y empaque originales de la edición Sweet 16 Los dulces 16 aunque este no es de los dulces 16 Atención Pintura Spectral Flame Reddust Redline Y un botón coleccionable Oh si Vean que chulada me tocó el Volkswagen Beetle Pero ustedes ya se dieron cuenta que esta es la tarjeta norteamericana Estas piezas me las pasó mi cuate Beto El que incluía este set Era una tarjeta internacional No tiene el 50 ni nada de por acá Yo se lo puse este porque se ve más fresa No se ve más bonito Me gusta así La coleccion Zamax se hace presente Y el que me regalaron fue el Chevy Camaro Concept Estos autos conmemoran el material original del Dicast Zinc, aluminio, magnesio y cobre Que con las letras iniciales armamos la palabra Zamax Que no se les olvide Ahí está amigos Estas son las cuatro piezas que me regaló Mattel Wow Y en este estuche y con el nombre del canal Esto se ve tremendo Ahora si no se ustedes Pero ya se que quieren ver esto que tengo acá Vean Vamos a volver al tripié normal Y démosle una ojeada a esto de aquí Primero, lo primero mis amigos 50 aniversario Que bonito Historia a través de las décadas Oh vean que bonito está esto Aunque esto de aquí está medio sucio Lo agarraron con las manotas cochinas Y no es más que un poco de la historia de Hot Wheels Resumida en un pequeño flyer Hagamos algo amigos Si yo me pongo a dictarles todo esto El video va a durar una eternidad Pero vean les voy poniendo las imágenes Y ustedes si quieren le pueden poner pausa Y se avientan la lectura Desde 1966 Un innovador Un diseñador de autos Y un científico espacial Revolucionaron la industria de los juguetes Ellos creían en el poder del diseño La innovación y el juego Esta creencia y su inalcanzable lucha Por transformar lo convencional Los inspiró a crear nuevas maneras Para que los niños experimentaran La emoción de jugar con los mejores coches Vean que buena onda Vean que genial Aquí nos saltamos a 1968 Y aquí arriba pasamos a 1970 1974 1981 De este lado 1975 Vean que buena onda 1979 1989 1988 1991 1995 Una pequeña producción de autos seleccionados Que traían llantas de hule Flamas pintadas Y decos modificados Eso se refiere a los tampos Fueron empacados al azar en las cajas Con una barra verde En el empaque Indicando Treasure Hunt O Tejón Estos autos fueron Y siguen siendo los más populares Entre los coleccionistas No me digas ¿En serio? ¿Por qué será que ese Camaro Que ustedes están viendo Vale hasta 15 mil pesos mexicanos? Por si no lo sabían ¿No? Dato cultural Nos pasamos a 1997 Espero que si se estén aventando la buena lectura ¿Eh? Todo esto es muy interesante 2001 2003 Bien aquí estamos en los 2000 2011 2012 2012 2012 También ahí está Nos saltamos al 2010 2014 2017 2015 Aquí viene el Corvette De Gas Monkey Garage Y por último El 2017 De este lado Juguete más vendido del mundo El número uno Los coches Hot Wheels En la parte trasera Viene un collage de imágenes Obviamente representando también La línea de tiempo De Hot Wheels En todos estos años 50 años amigos Se dicen fácil Pero no lo son Elliot Handler Fundó Mattel Una de las compañías De juguetes más grandes Del mundo Junto con su esposa Ruth Que creó Barbie Eso sí lo sé De hecho hay una serie Muy muy buena Que también habla de Ruth La creadora de Barbie Está en Netflix Se llama The Toys That Made Us Es una serie muy muy buena Para todos los coleccionistas Elliot quería hacer Para niños Lo que Ruth hizo Para niñas Bueno yo creo que lo logró Pero sin lugar a dudas Y fue así como creó Un juguete Que se veía mejor Y funcionaba mejor Que cualquier otro Allá afuera Eso es Hot Wheels Elliot Handler Una llantita redline Preciosa Y aquí está Elliot y Ruth Y en la parte de atrás Vamos por otros 50 años Sin lugar a dudas Con el apoyo De todos nosotros Coleccionistas Vamos a llegar A otros 50 años Hashtag Hot Wheels 50 años Aquí está la página De Facebook Y su canal De YouTube Pues ahí está Mis amigos Esto fue lo que me regaló Mattel En verdad Que es un súper Súper regalo No podría yo estar Más feliz Y agradecido La verdad O sea Apenas vamos a cumplir Dos años con este canal Y ya somos casi 80 mil suscriptores No inventen De verdad Muchas gracias Por todo su apoyo Gracias a Mattel Por este regalo Gracias Carla Por rifarte el físico Para yo poder tener Esta cajita En mis manos Y bueno Pues vamos a seguirle Dando crán Al alacrán Y ahora si Esto era todo Lo que les quería mostrar Muchas gracias Por todo su apoyo Me despido Pero no sin antes Recordarles Que si no se han suscrito A este canal Pues que están esperando Yo les hago La cordial invitación De este lado Les dejo este botoncito Oprímalo Y se suscriben Así de volada Del otro lado Les dejo dos videos Que tal vez No han visto Y les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias Por todo su apoyo No olviden dejarme Su grandísimo like Bye mis amigos Les mando un abrazo Y vamos Por 50 años más De Hot Wheels Y por más suscriptores Para que este canal Siga creciendo Como la espuma Siga creciendo